¡Suscríbete! Vale. Vamos a ver. Espero que nadie me vea aquí. Y además hay cerdos. Pau, ¿sabes lo que he pensado para el mes que viene? Me he estado mirando y tengo que mirar. Pero se conoce que el Modern Warfare 2 va a durar dos años, no uno. Así que me estoy pensando esperar una rebaja y pillarme el cot. Para descansar un poco la cabeza. Nos hacemos unas armas de oro. Nos hacemos un no sé qué, nos hacemos un no sé cuál. Pues para enero. Cuando cobremos, nos pillamos el juego. Y jugamos Chilling. Nos 잘 cassero. Entiendo la espalda. ¿Obierto. Y jugamosino. No, no, no. ¿ kiedy communion es clara indignada? Quizamos en esta mano. ¿Qué pasa? ¿Ha habido alguna novedad en Isur o no? No. A ver, lo que voy a hacer es, cada vez que... Que inicie directo, haré una conquista, mataré a los dos de Megaride y fuera. Conseguiré cuatro emblemas por día. Total, queda un montón de tiempo y un montón de misiones. Vale. Hostia, se me ha olvidado hacer... He dicho antes, voy a activar alguna misión de estas azules. Y no lo he hecho. Bueno. Ah, por cierto, Pau. Estadística, progreso... 100%. 100%. Así que, en efecto... Perfecto, nos perdimos el easter egg que dije. Troste. Vale. vänd- En efecto. ¡Gracias! Procura que no te vayan cometiendo ilegalidades en el Valle de Olimpia. Debido a la tregua olímpica, las penas son mucho más severas. ¿Más severas que la propia muerte? ¡Gracias! Vale. Deben de estar en alerta máxima. ¡Vamos, Mir! ¿Voy a ir matando polemarcas todo el rato? En cada sitio que entra voy a ir matando poco a poco porque me va a salir muy rentable. Para no cansarme la cabeza tanto de estar en el mismo sitio haciendo exactamente lo mismo. Porque es que no me sale ni rentable ni siquiera en el aspecto de la experiencia. Es que no me sale nada rentable. ¡Vale! Vale. ¡Vale! 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 Desde luego esta no es la misión más cercana Gracias por ese rodeo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale Vamos por aquí Una cosita Vale Vale Que ya ha pasado tiempo tú Vale A ver Maravilloso porque Tú da igual cuando vengas Siempre estoy en el Odyssey ¿Me conocisteis en el Odyssey? Y siempre apareces cuando estoy en el Odyssey Vale Vale En Arcadia ¿Dónde están los...? Vale Vale Aunque me vuelo que va a ser... ¡Ay no! Al menos Me llevaré tu cabeza ¡Ay no! Fui ¡Corre! ¡No, no, no! El truco del puente El truco del puente nunca falla El truco del puente Vale, vamos a ir primero al fuerte Matamos al Polemarca Y una vez que matemos al Polemarca Vamos a ir primero Vamos a ir lo más rectos posible, por favor Vamos a ir primero al Polemarca Vamos a ir primero al Polemarca Vale Vale Hola, Estel Bienvenido sea ¡Ay! Tengo ganas de volver a ver a Mater y a Brásidas Pues a tope ¿Quién eres? Yo? Bueno Bueno ¡Para! ¡Por favor! Te mereces la muerte, compa Hay estatua En un monte Lagos 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 Y es el hombre más poderoso de Arcadia Controla el grano Y controlarás el mundo Te equivocando Te equivocaste de víctima Te equivocaste de víctima, malaca No he tocado... ¡A nadie! ¡A nadie! Bien ... ... ... Gracias por la... ...nota. Vale. El arconte. A ver. Ok. El mensaje de las Títalas decía que tenía que buscar una sala secreta en la fortaleza de Lemnos. Debo ir allí. Y vamos bastante más adelantados en... ...de matar atenienses, creo. Es la mierda seca esta de misión. Tío, pero es que todo es de Atenas. ¿Cómo voy a matar polemarcas espartanos si todo es de Atenas? ¡Ay, qué por culo! Hoy me niego a hacer más conquistas. Me niego. Estoy cansado. Voy a hacer una conquista por día, como mucho. Es tu culpa, ¿no? Que todo sea de Atenas no es culpa mía. No haber hecho esa misión poco a poco sí que es culpa mía. Pero que todo sea de Atenas no. No. Si es que ahí está la gracia. Que no he hecho ninguna conquista. Que no se es que no se dejan. Que no se dejan las puertas. ¿Sabes? O sea Es que la gracia justamente está En que En esta partida No he hecho conquistas He hecho muy pocas conquistas De hecho, mira Espérate Esto creo que aparece aquí ¿Puede ser? No me sale aquí, tío Qué putada Pero que no he hecho conquistas O sea Aparte de las que el juego Te obliga a hacer Q2 Q3 Q4 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 Q5 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 Gracias.